Y andar con la cara de frente, mirando hacia el cielo, como desarmiento al sol Andale conmigo, yo te sigo queriendo, pero no supiste vivir como dijo yo Es por eso que estamos a tiempo, y hacemos ya cosas bonitas entre los dos No quiero que pierdas mi amor Que yo sigo viviendo en lo adelante Que también sé pedirte un favor Pero siempre crece a yo el que mande Un endor de la noche Tú te fuiste a buscar un cariño Que te diera todo lo que mi hermano te dio Pero nadie te dio ese cariño Con tanta ternura como te lo daba yo Hoy te vuelves muy arrepentida Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Pero vas a tener que quererme Tendrás que adorarme como te lo pida yo Que yo sigo viviendo a lo grande Que nadie se pedirte un favor Pero siempre que sea yo el que pase Ok, viviendo a lo grande Dice saludos a la joya Para Antonio Espinoza, Caminos de Guanajuato Antonio Espinoza, le cantamos ahorita Árboles de la Barranca Ahorita traemos al cantante otra vez Ahí para Antonio Espinoza